La Comisión Europea presentó un plan para mejorar la protección de espacios públicos en la Unión Europea ante posibles atentados terroristas y anunció un fondo de 118.5 millones de euros para poner en marcha medidas durante los próximos meses. Las medidas incluyen zonas peatonales, transportes públicos, lugares turísticos, centros de compras, salas de conciertos y parques de diversos países de la mancomunidad que se han convertido en blancos para los terroristas. Entre las medidas propuestas se incluyen la instalación de barreras innovadoras y discretas para proteger a las ciudades sin cambiar su carácter abierto y medidas para dificultar la adquisición o robo de sustancias que pueden ser empleadas en la confección de explosivos. Las autoridades europeas han elaborado un profundo análisis de riesgo para determinar cómo reforzar los sistemas de seguridad en los aeropuertos con el fin de detectar productos peligrosos o pasajeros sospechosos. Otros dos puntos prioritarios para la Comisión Europea son el control de las transacciones financieras sospechosas para prevenir atentados y la posibilidad de extraer información encriptada enviada por sospechosos. El plan prevé igualmente la creación de una red de seguridad de alto riesgo con la misión de organizar ejercicios conjuntos entre las fuerzas del orden europeas y entrenamientos para mejorar la preparación ante la eventualidad de un ataque incluyendo con material químico, biológico, nuclear o radioactivo. Notimex Gracias. 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 Gracias.